Y bueno gente, el día de hoy vamos a pido reaccionar al tema Melcox Cypher 13 A Melcox ya lo he escuchado anteriormente Aquí me aparece Daco Bellit, Santos 23 y Lofolo A estos tres ninguno lo he escuchado Es la primera vez que los voy a escuchar, así que nada, vamos a ver qué tal le meten Daco Bellit Este es Melcox Un rapcito El mágico dice Este debe ser Daco Bellit, en verdad gente no lo saco muy bien quién es quién Pero si seguimos ahí el título, este debe ser Daco Bellit Ojalá no me esté equivocando Perros solo ladran cuando están en manada, yo voy de su vida, ellos están en bajada, la vida te obliga a tomar actitudes, por eso que el estilo suena entre las multitudes, lo mío es la música, la calle, la nena, lo de ellos tira labia, el chisme, la novela, en mi calle no cuelas, te metemos presión si tú juegas, haciendo las monedas, caminando por la calle, aquí sobran los detalles, guerreros del valle luchándole, dándole el chance, nunca limito me alcance, es un avance... Ese cambio duro Se rompe la barrera, controlo mi balance, no verán que me canse, si ponen la prueba, pura crema Para que ni vean, volando mentes deseantes, quemando brea los diamantes, nocturnos caminantes, la energía es constante, tenemos el aguante, a que le caiga el guante que se lo chante Fino, fino este mena, el men de aquí, el que ahorita acaba de salir, fino Siguiendo el orden de aquí, del título, este debe ser Santos 23, ojalá no me esté equivocando gente Casal que no esperan, rompiendo las cadenas, llegando a la meta, buscando la manera de alcanzar mis estrellas Encerrado entre líneas, tinta y papel, ando tras las pistas que me deja Lucifer, es mi loca historia impregnada en mi piel, en la fucking family escupiendo R.A.P. Este está bueno también, está duro, ahora nuevamente entra Melcox Este flow, esta candela de la calle, es que se ronca, tenemos la bre en línea, con la fruta que desborda Suena, suena todo el día, mi fono a todas horas, pendiente con tus padrinos, soy gánster, más amorra Con del gran, de las gorras a las Jordans, sueno heavy, que se prenda bien la calle, la tarima y la cantora Como turros de macuña, todas horas en la zona, activo están mis lobos, pa' llevarse, sapo y cobrar Sácate las digis, que esas sí son pa' bandido, que te está pasado de tiempo y no la clavas en el ritmo Mira grueso, me imagino que tú quieres chupar filo, anda más pa' allá que aquí vacilan los bandidos Fallan al Capone, soy el que dispone, la verde patatiza a todos estos soplones Snorkey los pone, a cabez y arambones, la secuela de Gufela cuando prendo los motores Callao, como papá me decía en la calle Alaracos, Alaracos, me está gustando, está fino, está fino este Cypher, Melcox Cypher número 13 Conmigo hay que ganarse la vida, hasta ando bien o mal, todo es por la familia Uno se levanta a pesar de las caídas, yo ando en la mía enfocado al 100% O ese Melcox que la rompe, activando el movimiento Yo hice que invierta, no solo con su talento Hoy lo veo activo, estamos en buenos tiempos A los 18, en parrandi fue la amiga Cuando cumplí 20, ingresé a una compañía Chambiaba por destajo, luchando día en día Luego fui el jefe y la música rompía Los andamos, Mickey, andamos invirtiendo a los Nicky Con sonido malianteo pa' la baby que es tan Ricky Hoy me niggie, estamos haciendo un nebo y a nivel Con este flow de la calle que no lleva de ti Ese bolito está duro Al final de cuentas no hace nada Esto es de acción, neno de palabras Esto es pa' valiente lo que batallan Mejor que la rompe pay Este Cypher No estás muerto, papi Ah, este creo que es Santos 23 El que tiene aquí la Vincha Night Claro, este es Daco Fino, fino, ahí ya más o menos sacamos quién es quién, ¿no? Daco, Belly, el que está en el micrófono Santos creo que es el de la Vinchita Y entonces, lo folo debe ser el de polo negro Y Melcox que es el que hace el corito, ¿no? Nada, muy duro, me ha gustado el temita ahí La producción musical, visual, muy buena Ahí se defiende todo, ¿ok? Así que nada, gente, ya saben cómo es la vuelta El link de este tema lo voy a estar dejando en la descripción Para que vayan a dejarle su comentario positivo O una crítica constructiva Todos los que hagan eso, yo en el próximo video Les voy a mandar un saludo Pero ojo, tienen que dejar su hashtag cartel De esta manera sabré quiénes fueron a apoyar Así que ya saben, gente, el link en la descripción Conmigo será hasta la próxima